Hola gente mexicanos de multijueador mexicanos de multijueador aqui teniéndoles un nuevo video de Costume Zombies y como pueden ver estoy jugando hoy Last Christmas asi es como se llama este juego Realmente este efecto con los juegos de multiplayer solo o como pueden ver este es un costume menu es un menú costume Welcome to the awesome mod that totally awesome Algunas de las caracteristicas de este mapa son Black Ops Perks y Electric Cherry Armas de Modern Warfare Black Ops 1 y 2 4 Wonder Weapons Costume Sky Costume Zombies Zombies que no son de War of War son de Black Ops 1 y 2 El Power es construible hay un boss y un final del juego Obviamente el Costume Main Menu es que es gracias a Did You Know YPDWN y el Mad Maker es Shipom... bien no lo puedo presionar dejo los dos nombres el nombre del Costume Menu G aquí y en la parte izquierda y en la parte derecha dejo el Mad Maker y por favor lo puedo leer porque yo lo escribí y no entiendo mi propia letra ok vamos a iniciar con esto Plala 01 Verina eso mapa está bien hecho pero no me está dando aonde 10 veces eso es bueno vamos ahora a buscar a quick nueque haha sogenanco oh 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 estoy chifrando porque mi perro parece que está parece que le estoy hablando ah, soy una bitch no lo toquen die bitch voy a ver esos zombies de blackout pinche perra, yo no me control disculpen por eso bro fucking perra aow aow, p***o zombie uh, quick robert god damn se que quiero que tambien hay que costume drops no seguro de eso, de hecho daquiri que es eso, el pagua ah, saborea que es es terrible y si oyen algo en el background es música no copyright provided para provee como se dice es de freedom como dije la otra vez como dije la otra vez si les dejo el link pero si ustedes la ponen les dan un copyright strike o un contenido de tercero es porque la música aparentemente la pertenece a freedom freedom y si quieren hacer partners de freedom link también está en la descripción típico fail no 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 es totalmente mi culpa no puedo culpar las FPS me va bastante bien me da 40 35 entonces no es tan 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 mal entonces no me puedo caer este es un mapa bien bien hecho nada de cosas un matchup y como pudieron ver ayer ya subí euro truck ya grabé euro truck con mi homil richi y obviamente yo estoy grabando a los dos tipos de zombies que esto va seguro es el segundo video que voy a subir yo creo si yo creo que si como pudieron ver ya subí a mi canal la segunda temporada de prison architects el episodio pasado fue el final de la primera temporada no más que no lo quise decir obviamente hoy yo cuant yo creo que a esta hora ya tengo el título cambiado finales me voy a guardar cuarto episodio ok que me dio gente no me dio nada bullshit nigga that was bullshit y como pudieron tambien ah bo mal si si ok como pudieron haber visto y lo que dije es que voy a empezar a streamear si no nada mas voy a empezar a streamear esto tambien voy a empezar a streamear costum zombies de vez en cuando porque hay muchos mapas muchos costum mas buenos que salen y no tengo digamos tiempo para subirlos todos tendre que sacrificar todas mis series incluyendo eurotruck similares para poder subir el resto si el resto de de las mapas que salen bastantillos ah eh eh well yeah sure 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 me voy a comprar porque quería comprar caja pero no no es buena idea hacerlo en poder ronda nunca hacer nada en poder ronda siempre sale mal típico típico m14 de de black of gods que nos sirve te acuerdas de este rifle de asalto en multiplayer no 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 puta ah te vamos a esperar que se les tope uuuh que es eso nux lol neta wow wow te la da full demo wow todo maximo das q vamos a abrir este puerto a ver si tiene un arma a ver armita taaa como esta es mi primera vez jugandolo off camera y jugandolo en si entonces un poco no entonces no se god damnit uff i was close too close for comfort god damn i want to see if they want a little bit of time and they want to see the scenes we are me and this nigga in call of duty modern warfare and maybe he convinced me to buy this game i think we can play this game with a match i'm not sure i'm not sure i'm not sure but that i'm not sure that's it i'm not sure i'm going to get it i'm going to get the manual what are the tricks what are they? ok i'm going to get it i'll be changing the attack but no mistakes were made mmm he's like we're made no shh ok creo que no tengo que ir que genial ya simple bitch no creo que el episodio va a ser puro feo aquí me laggeo un poco claro no creo que solo con la AK 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 47 o AK 74 no me acuerdo con ese con ese con ese subfusil es un subfusil asi que no supieron no 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 puedo considerar ninguna de las cosas que quiero ver y uno de los temas que estaba viendo que estaba editando que se nos olvidó hablar ya sé que no lo hablamos para nada fue el de los trickshoters que estaban valiendo los trickshoters que estaban valiendo los trickshoters fueron las cosas que no hablamos y ya quiero hablar de eso también aunque no me caigan bien los trickshoters me caigan los trickshoters me caigan mal los cuscopos que los trickshoters yo disfruto de las cosas yo disfruto de las cosas los wannabe trickshoters porque la mayoría del tiempo es una granada fácil cuando juegas con esos weyes porque esos weyes realmente no juegan en los juegos eso es todo lo que quieran hacer es conseguir un clip a costa de cualquier cosa y por lo regular termina no ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ok, creo que es una mala idea creo que no va a cambiar quiero ir a la misteria pero... no sé... no sé... no sé... no sé... no sé... tendrán una endapp good ¡paka punch! uuuh Domenico pregunta si esta es la única manera de ser paka punch yo creo que esta ronda guardo... hago un crolla crolla ok, tengo un buen crolla ¡ay bich! Naush! ¡No! Cuando disparo me lagueé un poco Típico mapa troll Típicos croles, típico que hay S3 Típico que hago croles de más Y típico que en este mapa se hace un chingo de puntos Y no queremos agarrar esto Ok Pero entonces que voy a abrir unas puertas Y vamos a ver qué hay A ver Mr. Fire No, Mr. Fire Creo que voy a darle un pull a la Mystery Box Y vamos a explorar esta área de las máscaras que hemos abierto No lo vi Oh, no lo vi Yo te heiko la vi tú triggarme Oh, hell yeah Rijajajajaj Mi segundo pool no me da la Blundergat Mi opinión tarda un poco más cargada de lo normal Pero eh, la Blundergat No hay nada ahí arriba No, nada aquí Nada por aquí Lentamente No se ve nada por aquí Vamos a ver por dentro Tampoco se ve nada por aquí No No Vamos a empezar aquí por los crawlers La crawla Los crawlers No creo que No es que haya algo aquí Vamos a ver Ni nada Ya no puede ver Como pueden ver no estoy corrento estoy Ya estaba corrento Como dije no creo que haya nada Por si no se viera muy rápido Lo puse un poco bastante obvio como diciendo que hay algo mira a ver no creo que era esto tiene el arma cargando 1500 y no voy a gastar ahorita no se para que sea pero no quiero recoger el pequeño regalo ni nada ni nada tampoco nada entonces quiero ver más cosas por aquí en estos cuartos osea si yo voy a ser mapmaker voy a haber puesto algo bien pero no soy mapmaker no 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 estos cuartos son muy misteriosos todo lo que tengo que decir pero no que es la luz de la mystery book esta ya no 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 si no 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 oh ¿Cómo se llama? LOL Wild Bridge Wild Bridge Biches, no me pueden tocar Vamos a ver si los amigos pueden tocar Ay, no sé A lo mejor lo trato Ehh Este chingoso me puedo meter abajo del carro Ehh Otro gift Oh, he encontrado varios gifts He encontrado varios regalos Los he hecho de todo Mmmmm ¿Dónde están las de más? Si yo fuera mapmaker donde puse las partes del power Mmmmm Mmmmm No No Mmmmm Ya, yo creo que hubiera puesto en la iglesia, eh A menos de que haya otro lugar, no sé Porque... Es ese lugar Es de allá, la cabañita Aquí hay otra cosa de allá Es de ahí, es de aquí Es de aquí Y el lugar donde pusemos el power Y la... No, yo creo que voy a cortar mucho de este footage Que nada más estoy caminando como wey No Esto fue gift Do you need money Oh, los puedes grab... Oh, los puedes grab... Oh, los puedes grabar gratis Eww There we go Fucking partes y yo toco menso Ok, entonces puedo grabar todos los regalos gratis Ok, eso es cool Entonces yo creo que voy a grabar todos los regalos Y A ver... Ya, lo que puedes grabar todos aquí Está el de ahí Aquí no hay regalos Pero te voy a agregar la puerta, a ver si voy a prender el power El power... es el tron creo que eso va a ser por una canción y eso no es bueno lo más seguro es como un copyright nunca viene para acá para arriba parece que es el DSR ¿cuánto costará el DSR? el DSR es 50 Dios mío, qué atea ok creo que se os vuelve a ver algo pero no sé y entonces creo que había un GIF aquí adentro o dos por uno uno, era uno el otro poco estaba acá atrás espero que sea bueno y que tenga no 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 Eso es lo que vamos a aprender de la Paua Oh, ahí vamos Ahí vamos, mate vamos a ver si tenemos acceso al paco punch no todavía no 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 es el otro güey 2 obvi sus de somos a mí son vídeos en mí son vídeos en mí y pifón como catornada por él del también Ahí está. Vamos, ya veremos todo el mapa en la ronda 7. Si tenemos el Pagua. A lo mejor podemos agarrar... ¡Fuck you! ¡Fuck you! El Trolls era que había tenido que aparecer el Boss. Sin Júger. ¿Nos alcanzará para Júger? No. Típico Rombis. Típico Rombis. ¿Qué se llama, no? Típico Zombis corriendo como loca. Y miren, no son Boss. De... El Boss que yo pienso que va a ser de Black Ops 2. O que pienso que podría ser de Black Ops 2. El Boss que yo pienso de Black Ops 1. Pero está bien. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! A ver si no apareció el Boss. Eso es bueno. ¿Y qué se puede correr? Al ver, eso es yo creo. ¡Fuck a punch! ¡Fuck a punch! ¡Fuck out of the way, bitches! No, 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 no toques, no toques, no toques. Ah, así se llama de super, ok, so that's good. Typico que no la tiene ningún zombie. Typico que ya tengo yugernak. Ah, no se la tiene, ah, god damn. Ah, no tengo yugernak, si eso ya es ganancia. Entonces vamos a hacer la acid cap, a ver qué pasa. Mientras no crashe el juego, todo está bien. Mientras no crashe el juego, todo está bien. Ah, Typico que tiene 115 balas. Ok. Conversión en progreso. ¿Es solo para mí? No, ok. Eso es bueno. God damn it. Y pensé que lo tuve en mi segundo pool de la caja, mi segunda... De esta de la caja. Ay, bitches. A ver qué tanto daño tiene contra los crawlers. ¿Qué? Dije que abajo, puño. Chucosa. No, así no todo. Ok, so that's good. Chucosa, si viene el boss. Yo creo que estás el arma perfecto para matarlo. No entiendo por qué dice costo a usted. No, no, boss. Ah, pendejo. El boss es el perro. Los perros, creo. Mejor hubiera dicho perro. Levar de boss. A menos de que se refiere a otro boss. ¿Cómo de ser honestos? Esto se llama Hellfound. No es la... Es la cual al menos es un boss. Lo que son difíciles de matar. Esto es Madafakas, pero... No es difíciles de matar. Lo difícil es de que no te maten. Aquí como maxamos. Vamos a agarrar. Stamina. Ah, wow. Yo creo que usamos un poco de puntos. Ah, damn. Si se corre. Run, bitch. Run. Follow me, bitches. Típico, el gorro más rápido que los zombies. Lo mejor que los zombies, el gorro más rápido que tú. Yo como gusto, Stamina. Aunque para mí, con Stamina, deberían agregar... De que la corrida es... Ilimitada. Corres ilimitadamente. Creo que la corrida se cansa. Después de un fiche rato. ¿Qué? No way. Es de tres golpes. En serio, es de tres golpes. ¿Estás brindando? Oh. Aquí hay un buen episodio. Después, pues. Adiós. I'm done. No, 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 I'm done. Esta cosa está bastándome. Todas soluciones. Una. Dejó que sobreviva. Menciaco. No, no. 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 Yeah. ¡Gracias!